I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Sacame mis sandalias, por aquí están A ver, me llevo mi pistola de dinosaurio que me la regalaron mis magos Las chanclas Esas sandalias, sí Y esto para no, ¿no? Sí, tráetelo, dime, ¿no? Lo trae, sí Pasa nuestra comida, si no nos va a dar hambre y que sobe más ¿Y? ¿A vos también te la vas a bajar? Eh, pues Por cualquier cosa Sí, por la costura hoy Sí, espérame, voy a bajar mis zapatos Sí Lo voy a cambiar de una vez ¿No vas a bajar nada más? Pues, no, en especial Más que mi pistolita Ok ¿Esa bolsa que tiene ahí? ¿Esa la dejas ahí? Es de ropa, es de ropa Ajá, ponlos ahí, mijo, por favor Los zapatos Ahí, pues, cuidado, están limpiecitos, limpiecitos Aquí Ándale, vámonos Ándale, vámonos Ándale, vámonos ¿Tienes la lluvia más? Aquí las tengo Sí Ahí vamos a dejar el carrito Acá, ¿qué será? Venga, ven Ahí es casa privada, mamá Dice casa blanca, mira, ahí donde está la basura Ha de ser una mansión ¿Qué es? Son casas privadas ¿Sí? Vámonos Sí, la piscina y todo eso Hay que sentir el carrito Nos dijeron que la entrada está por ahí Mira, atrás del carro blanco O gris ¿Ahí no? Sí Ah, no, antes, aquí, de este lado ¿Sí? Por donde están las macetas Está caliente la arena Luego, luego la siento Primera vez que venimos por aquí Vamos a ver qué hay Huele feo aquí No, huele feo Es que lo utilizan como para el baño Mira, ten cuidado porque hay como tipo de Este, este que está aquí, tronco Como madera, mira, ten cuidado Despacito Ah, aquí no ha de ver nada No, sin embargo Hay que, hay que Hay que aguantar Mira Hay vida Tienes mucho cuidado Uy, nadie Nos dejaron solita a la playa Para todos los que quieran venir a esta hora Y nada más es Marco y yo Creo Ah, sí hay personas, mira Pero muy poquitas Es que, ¿qué creen? Que nos vinimos, nos escapamos Dijimos, vámonos a la playa Pasó por barco a la escuela Y le digo, Marco ¿Qué tal si nos vamos a la playa? Dice, sí, mamá, vámonos Y no me la creía Y que me lo traigo a la playa Este, María también se vino a la playa Con sus compañeras de la escuela Y dije, pues yo también me voy a la playa Nada más que ella se fue a una más lejos Y yo quise venir a esta para ver Para conocer Y ella como está con sus compañeros de la escuela Dije, pues nosotros nos venimos aparte Mi esposo está trabajando Sí, mijo, quítatela Este, ya nos pusimos Conciador, crema Le puse muy bien en la espalda En los brazos En todo su cuerpecito Para que no se vaya a quemar De hecho, no está haciendo mucho sol No mucho Pero sí va a quemar Y yo también me puse Por si me quiero meter No me voy a quitar mi playera Mi camisa, obviamente Pero, este, me puse en los brazos Y en las piernas Quítate tu camisa si quieres No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es otro video Ya es el siguiente día Fíjense que ayer les quería yo grabar Mucho todo lo que estábamos haciendo En la playa Poco a poco llegó la gente Y todo Pero hacía bastante ruido Si ustedes notaban Estaba muy ruidoso No se podía grabar Y me llevé a Marco A la playa Y le digo Vámonos, mijo Dice, mamá, ¿de veras? Le digo, sí Me sorprendió, mijo Porque cuando fui a Por él a la escuela A la primaria Pues, este Me dieron la boleta Tuvimos juntas Nos dieron la boleta Y tenía Muy buenas calificaciones Y dije, no, lo voy a llevar a la playa Ya se lo merece Y que nos vamos Y me divertí mucho Nos quemamos un poquito Pero nos pusimos crema En todas las partes del cuerpo Pero a mí se me olvidó Ponerme de la parte de acá atrás Miren Ahí se ve lo rojito Bien quemado Pero ya me estoy tratando Para que no me duela Porque cuando no se pone Una protección Duele bastante Y pues, bueno Ya después de la playa Nos venimos para acá Para la casa Y estoy haciendo Todo el quehacer O lo poco que tenía que hacer Ya saben Enjuagar la ropa Porque se junta mucho la arena Y la arena pues Pica A veces esa pica Y nos metimos a bañar Y pues ya A relajar A dormirnos Y ahorita estoy lavando la ropa Tengo mucha ropa para lavar Ya tendí Una ropa La primera tanda Ahorita estoy con la segunda Y nada más voy a lavar Tres por el día de hoy Aprovechando que anoche Ayer por la noche Cayó bastante agua Vamos acá afuera Vamos a ver la ropa Miren la que ya tendí Esta es la que estuve lavando Por la mañana Pues ya casi Ya está oreada Se va a secar pronto Es la que O alguna Nos la llevamos a la alberca A la playa más bien Este Porque alberca es diferente Y en la playa Pues estábamos allí Este Nos dimos cuenta Fuimos Porque yo soy muy preguntona Les pregunté a unos muchachos Después llegaron Bastante gente Y llegaron con perritos Y una muchacha Llegó Una gatita Ahí la tenía Estaba llore llore La gatita Dice que es primera vez Que la lleva a la playa Venía de otro país Y este La tenía con su casita La estaba echando agüita Y dije Ay que raro Me estuve dando cuenta Que llegaban más personas Pero como con animalitos Con puros perros Grandotes Chiquitos De todos los tamaños Y ya después Y ya después Pues yo soy muy preguntona Le pregunté a unos muchachos Y les dije Disculpen ¿Cómo se llama la playa? Y dice que se llama Playa Miguelito Y en esa playa Es la única playa Que pueden llevar Sus animales Yo dije Ay con razón Pero está muy Este Como les dijera yo Está muy como Abandonada Está muy sucia En la entrada Encuentra uno basura Se dieron cuenta Está mucha basura Alrededor La verdad Sentí feo Porque pues Estaba muy abandonada Pero bueno Es primera vez Que íbamos a esa playa Y pues ya A ver que otro día Vamos a la playa Bien como se debe de ir Porque no llevaba ni silla Ya verán que pronto Me voy a comprar Alguna silla Ya cuando vaya yo a la playa Me voy a ir bien armada Con mis sillas Con mis paraguas Y que bueno Que no llevaba sombrilla Porque a muchos Se les doblaron Hacía bastante viento Y bueno Este Pues ya voy a seguir Este Ahorita ya va a salir Una lavadora Ahorita la voy a sacar Y este Y el día de antier Fui a preguntarles A mis vecinos A varios de ellos Si les caía bien el agua Y me dijeron que sí Y creo que este es El único problema Aquí en esta casa Que no Yo porque si hace falta Que la abran Le voy a comentar A mi esposo Para ver si la puede abrir O no Porque saben Que es mucho trabajo Estar abriendo Rompiendo Y bueno Vamos a ver Que solucionamos Está bonita ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? A ver 37 35 Está bonita Este color Me gusta Mira Está bonito El color Estamos aquí En la tienda De Coppel Ay mira Estas también Están bonitas Este Mira Qué bonito Está este Mueble ¿Cómo se llama? Tocador Estamos aquí En la tienda De Coppel Porque vine a hacer Mis pagos Y de paso Me he hecho Una miradita A ver Los sillones Los muebles Ay miren Qué bonita cocina Ay mira Vamos Pásenle Me van a servir De comer Vente ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir Hija? Nada ¿Quieres sucio? Sucio Mira ahora No hay gente Si no voy a formarte Córrele ¿Tienes miedo? Mamá ¿Tienes miedo? Mamá No se mueve A ver Apachona Escúchame Bajando Ay no No se siente Ay mamacita Quiero un helado Este si se siente Como un poquito ¿No? Piso planta Baja Abrimos Vuelta Eso Abran la puerta Ay ya casi Ya terminé Nada más Voy a ir a hacer El pago Y ya Termino Se me había olvidado Que tengo una lavadora pendiente Esta ya estaba a punto De terminar Y Después me fui a hacer Mi pago Porque ya se me estaba pasando De hecho lo tenía que haber pagado El día de ayer Y por no pagarlo ayer Me costó Doscientos sesenta pesos De más Ay 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 Que feo Eso a mi si se me hace La verdad muy feo Muy triste Porque pues en vez de estar ahorrando Imagínense Pero bueno Así son los pagos Los pagos deben de ser Puntualitos Porque si no Nos lleva La corriente Del agua Y como dicen camarón Que se duerme Se lo lleva la corriente Y pues ya ni modo Este voy a tender aquí Este Esta ropita Son unos pantalones La otra ropa Ya la metí Ya se secó Y ahorita nada más Pues esta Son unas cuantas No es mucha Y ya terminé de lavar Toda mi ropa Ya no voy a A trabajar Como quien dice Hoy es Sábado Y este Y ayer por irme A la alberca Ay le digo alberca A la playa Ayer por irme A la playa Me olvidé De ir A hacer el pago Fíjense Por eso No hay que hacer caso Decía mi abuelita En paz descanse Primero lo esencial Y después lo agradable Pues no Yo hice al revés Pero ahorita voy a tender Esta ropa Y pues ya No hay que estar tristes Hay que estar contentos Toda la vida Hay soluciones Para todo hay soluciones Pues aquí me voy a quedar A tender esta ropita Ya terminé No voy a trabajar El día de hoy Por la tarde Bueno en esto no Y mañana no voy a lavar Nada de ropa Porque mañana es domingo Hay que descansar Y ya estamos en vacaciones Ay que padre Ya estamos en vacaciones Pero de la escuela Porque de aquí De la casa Se sigue el trabajo Aquí creo que va a haber Más trabajo todavía aquí Así que las vacaciones De nosotras No se terminan Aquí sentido contrario Para acá le puedes dar ¿Verdad? Sí Pero mira Te llevan la tubería De Pepsi Ah sí La van a cambiar toda Cierrala despacito Despacito Con cuidado Es que Marco Quiere ver ese pajarito Que está allí Miren en el carro Ay que bonito Ahí está paradito ¿Ya lo viste? Vámonos Ya estamos aquí En la tienda de Soriana Esta tienda de Soriana Está un poco retirada De donde vivimos Hay varias Pero esta es la tienda La única tienda Que tiene este Otro tipo de De cosas Bonitas Como de importación Cosas así Y vengo a ver unos platos A ver si los encuentro Ojalá y sí Porque ya tiene mucho tiempo Que los vi Tengo que andar buscando Porque aquí vine Pero ya tiene bastante tiempo Que vine a esta tienda Y vi unos platos Extendidos Como para pozole O caldo de pollo Así Como ese tipo de comidas Y la verdad Que estaban muy bonitos Grandotes No están los platos Que yo quería Híjoles Es que sí amigas Cuando hay unas cosas Que nos gustan Y las queremos comprar Tenemos que aprovechar En agarrarlas Porque si no Después ya no las traen De este lado Es donde los ponen Miren los platos Así como para tipo pozole Parecidos a estos Pero no No son estos Estos son como de barro Creo No Estos no son Eran unos grandecitos Muy bonitos Blancos También tenían sus diseños Así como este plato Así más o menos Pero de otro tipo de color Pero no están Y así pasa Cuando queremos algo No hay Ya busqué En los otros Este pasillos Pero tampoco No hay nada Pues ni modo Me quedé con las ganas Del plato Pero también necesito Este Una coladera Voy a agarrar Una coladera Y este Y también Que necesito Me acuerdo que Tres cosas Los platos La coladera Aquí hay unas Bien bonitas Miren Ahorita voy a agarrar una Pero quiero de plástico No hay de plástico Aquí hay como Los que yo tengo En la casa Miren Ah pues son estos Parecidos Pero Y de estos chiquitos No quiero Están muy chiquititos Solamente Así De estas Figuras Platos Extendidos Miren Miren que color Tan bonita Vengo un poquito Triste Porque no encontré Los platos Ni modo Así es como les digo Es que ya tiene Bastante tiempo Yo creo que Como un año ¿Verdad? Sí Más o menos Pero hasta acá Mi esposo manejando ya Este Tiene como un año Que vi los platos Y estaban bien bonitos Y dije Me los voy a comprar Costaban un poquito caro Como 70 pesos Cada uno Pero vale la pena Porque estaban muy amplios Grandes Como para servirse Una sola vez Porque los chiquitos Tienen que servir Como hasta dos Hasta tres veces Porque están muy pequeños Pero pues ya ni modo Ahorita vamos a ir A comprar Este algo De jitomate Y verdura Amiguitas lindas Ya estamos aquí En la tienda De Miche Dragwe Y estamos comprando Todo lo del mandado De la semana Pero vengo a ver Lo de las coladeras Porque allá En la otra tienda Donde estábamos Estaban muy chiquitas Y miren Aquí están más grandes Como esta quiero Esta está muy perfectamente Para mis aguas Miren De este tamaño había ya Y no Dije no Mejor una que me convenga Que me sienta yo a gusto Cuando cocine Para que pueda colar Todo lo que tenga que hacer Como principalmente La quiero para aguas Para salsas No Esa Utilizo otra Y voy a llevar Yo creo que es amarillita Agarra una amarilla Mijo De estas De esta De la de abajo De esta Sí, una Por favor Acá están los platos Los que dices De este lado Están un poquito Más grandes Pero el color Es como cafecito Mira Está bonito Yo me gusta ¿Te gustan ellos? Está amplio ¿Están qué? Ya, sígueme Están hondos Sí, están más honditos Mira, como para el caldito La sopa Exacto Los otros Son muy chiquitos Estos de acá Se me hacen más pequeños Llevamos dos Dos Agarra dos ¿Más dos? Sí, por lo mientras No hay ya después de estos Sí hay Acá hay más Mira Acá hay más Aquí están Mira Mira, hay bastantes Aquí hay como unos Treinta Y mira También hay platitos De estos Para el pastel Están bonitos Están bonitos Miren Está bueno Los está checando Que no estén nada De rotos Porque luego Vienen estillados De las orillitas Y está checando Bien Para que haga una buena compra Ya salimos de las compras Y traemos pan Este pan es de ajonjolí Este le gusta mucho A mi esposo Y le gusta Porque pues está grande Y tiene ajonjolí Allá en la casa Si puedo Les muestro Trajimos una cartera De huevo Y esta vez Compramos un papel Diferente Papel higiénico A ver Aquí está Miren Es un pétalo De 16 piezas Y de este lado Tenemos un suavitel Un jabón hace Los plátanos Para el licuado Estos son nopales Quiero hacer unos nopalitos Chayote Aguacate Dos peras Una bolsita de manzanas Es de la verde Esta está muy buena Y también traemos aquí cebolla Dos cebollitas Porque en la casa Tengo más Agarré unas guayabas Quiero hacerme Una agüita de guayaba O un tecito Aquí tengo unas calabacitas Son tres piezas Y de este lado Tenemos limones Miren Ahí están bien bonitos Los limones Jitomate Estuvo a 13 pesos El kilo Creo que son como Tres kilos Y de este lado Tenemos una bolsita Para hacer Los pancakes O hot cakes Nada más que agarré esta Porque no había más Que en esta presentación Yo quería más grande Pero pues no había No sé si se las terminaron No sé Y agarramos dos litros De leche De lala Dos Un paquetito De jamón Un paquete De queso De panela Gelatinas Y una pechuga De pollo Y esta es Carne molida Un paquetito Pasamos a la tienda Costco Y compramos De este pan Se ve bien bueno Miren Ya está Estás sudadito Del calor Una caja de gansitos Por acá traemos uvas Y de este lado Está una bolsita De verdura de la verde Que se llama Brócoli Y una coliflor Pues eso es todo Lo que vamos a llevar A la casa Ya nos vamos rápido Porque si no Con el calor Todo se deshace O bueno Se maltrata la comida Están arreglando Toda la carretera Va a quedar muy bonito Porque estaba Llena de hoyos Muchos Este Desperfectos Aquí en la carretera En la calle Y pues va a quedar Bien bonita Que ya cuando la terminen Y de aquí Está cerca La tienda De la Sams Está Va a estar Hacia la mano derecha De aquel lado Va a estar la tienda Ya vengo Para acá Para el cuarto Me ando escondiendo Porque mi esposo Está viendo la televisión Mirenlo Ahí está sentado Y le gusta subirle A la televisión Para que pues disfrute Él se siente Como que está en el cine Y este Y traigo las cositas Miren las que compramos Y se las quiero mostrar Digo pero mejor Me voy al cuarto Compramos los dos platos Que les habíamos enseñado Ahorita déjenme Me acomodo aquí En un ladito Ahora sí Sentadita Estoy súper más cómoda aquí Miren lo primerito Que agarré Fue estas fibras Para tallar Mi cazuela Que tenía ya tiempo Que no la tallaba Y le di una Como chaiñadita Como se puede decir Para que le dé brillo Y son especiales Son para tallar Este No perjudican No rayan Son especialmente Para eso No maltratan Así que agarré Así que agarré ya una Miren las trené Y con eso tallé También este Mi comal Lo dejé bien blanquito Bien suavecito Y también agarré Este embudo Porque nosotros Tenemos unos garrafones Que apenas Los acabamos de comprar Y esos garrafones Nos costaron Un poquito caros No sé si a lo mejor Ya los vieron Unos de color azul Clarito No como fuertecito Pero están muy bonitos El material Y están nuevos Entonces No queremos Que se los lleven Porque el ir y venir Se rayan Y se maltratan Y por eso Compramos el embudo Para vaciar El agua Que vayamos a comprar Y pues se nos haga Más práctico También agarré Mi licuadora No También agarré Mi coladera Para cuando haga yo Agüitas de fruta Y todo eso De piña Y de guayaba Porque no También Ya traje guayaba Así que Este color Me encantó Muy bonito color Muy bonito color Muy alegre Y también agarramos Los platos Que les habíamos mostrado Miren Dos platitos Por lo mientras Para empezar Y les quería mostrar De la parte de acá atrás Para que vieran Pues la marca Pero le tengo que quitar Este sticker Voy a ver si se le puede quitar Ah si se le puede quitar Miren Ahí está Para que vean la marca Miren Se me hacen muy bonitos Estos platos Y los voy a lavar Obviamente Junto con la coladera Todo esto que tengo aquí Y los platos Voy a ir comprando Tengo en la tarjeta Como 300 pesos Voy a comprar Yo creo que En esta semana Los demás platos Porque si Si me gustaron Están un poquito Hondos Prácticos Y miren El color Pues el color Está pasable Está bonito el color Así que Bueno Ya es noche Ya es muy tarde Este Llegamos a acomodar La comida Oigan Oigan a mi esposo Le está dando de comer Amina Ahorita vamos a verla Este Llegué a acomodar La comida A limpiar el refrigerador Ya estaba limpio Pero le di otra Limpiadita Para que quedara Mucho mejor Acomodamos la comida Marco me ayudó A meter todo En el refrigerador Y pues bueno Ya es tarde Ya me iba a despedir Pero no me acordé Que Este Quieren ver a Amina ¿Verdad? Vamos a ver a Amina Recuerda que está con mi esposo Que le está dando De cenar Ya también Para que se vaya a dormir Así que vamos Ya los dejé aquí En el sink Para tallarlos Y dejarlos bien limpios Miren Esta fue la ollita Que lavé Estuve tallando Y déjenme acomodar Estos platos Ya están limpios Y les quiero mostrar Este comán Que lo tallé De la parte Pues de donde se calientan Las tortillas Miren Quedó bien blanquito Y me gusta Porque así como Que más rápido Las calientan Pero bueno Pues vamos a ver Donde está Amina Ay Ese ruidito Me hizo como Mis oídos No sé Mi cuerpo bien Así como Ñañaras Mande Voy ¿Dónde está? Ay Mira Hermosa Ven mamacita Mina Ven Vas a saludar ¿Ya le diste de comer? No Ven 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 Mírala Siempre hace lo mismo Mina Ven Acá está tu comida Ven Mina Ven 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 mamacita Ven Ven Hace rato Le di agüita Tenía bastante ¿Qué quieres? Comer Ya sabía que allá Le guardan su comidita Ven Ven acá está Acá está tu amo Mira ven Mina Mina ven Anda buscando a mi esposo Está allá afuera Ven Te anda buscando Que ya le des de cenar Dice Allá tengo su comida Ahora sí me despido de ustedes Muchas gracias por estarme acompañando Nos vemos en el siguiente video Y que pasen muy buenas noches Ya saben que les mando muchas bendiciones Y esperen pronto el siguiente video Hasta pronto Bye 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 Gracias.